El gobierno federal, a través del esquema IMSS-Bienestar, ha invertido en Guerrero 356 millones de pesos, de los cuales 230 millones han sido para 357 centros de salud y 126 millones más para la compra de 15.257 equipos médicos. Así lo informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Asimismo dio a conocer que en la entidad se han basificado a 2.008 trabajadores del IMSS hasta febrero de este año, posicionándose como el quinto estado con mayor avance en este proceso como parte de la implementación del sistema IMSS-Bienestar. Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, también expuso que en Guerrero se han contratado a 20 médicos. La convocatoria continúa abierta. Estas son las especialidades que han tenido el mayor número, anestesia, pediatría, ginecología, urgencias y desde luego cirugía general. La convocatoria sigue abierta, estará hasta el 3 de marzo y también el día de ayer inició el proceso de reclutamiento del Seguro Social en donde los egresados de las residencias del IMSS también pueden optar por una plaza, por alguna posición en el IMSS-Bienestar. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.